En octubre de 1974, la policía de Córdoba y el ejército hallan la sede del Sindicato de Luz y Fuerza. El principal objetivo es detener a Agustín Tosco, secretario general del gremio. Pero el líder obrero logra escapar de las fuerzas de seguridad y durante meses permanece escondido. Una orden de captura, que es casi una sentencia de muerte, pesa sobre su persona. La vida en la clandestinidad y la huida permanente deterioran la salud del líder obrero, afectada por una enfermedad neurológica. Ante el rumor del grave estado de Tosco, la policía aumenta los controles en hospitales y en rutas de la provincia. La implacable persecución policial no permite que se lo trate a tiempo y el 5 de noviembre de 1975, Agustín Tosco muere en la clandestinidad. La noticia es un duro golpe para el pueblo de Córdoba. Tosco era la figura más representativa del sindicalismo combativo. Respetado y querido, su liderazgo era el punto de convergencia entre los sectores progresistas y revolucionarios de los más diversos signos políticos. Durante dos días, miles de personas se acercan hasta el Club Redes Cordobesas, en donde se realiza el velatorio. En la tarde del 7 de noviembre, el cortejo fúnebre atraviesa la ciudad. Policías y civiles armados vigilan de cerca la procesión. A pesar de su presencia amenazadora, una multitud sale a las calles para acompañar los restos del líder obrero. A lo largo de 50 cuadras, el cortejo se convierte en una de las manifestaciones de dolor colectivo más grandes que se recuerden en Córdoba. Al llegar al cementerio San Jerónimo, en donde está previsto un último acto de despedida, las fuerzas de seguridad comienzan a disparar contra la multitud. En medio de las balas, se producen escenas de pánico y la gente se dispersa en busca de refugio. La desaparición de Tosco marca el final de una etapa para toda la sociedad cordobesa. La represión absurda e indiscriminada durante su entierro, el inicio de otra. La represión absurda e indiscriminada durante su entierro. La represión absurda e indiscriminada durante su entierro.